¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te ayudas? Y aquí sí siento que me ayudan bastante Y la escuela era buena, te enseñaba, llevaba muchos cursos, más de los que llevo acá Es como bastante, más de 18 cursos he tenido, acá tengo 7 Porque podía hablar en mi idioma Y podía entender lo que me decían, no es como aquí, es diferente Y tenía más clases y me gustaba Por ejemplo, ya que vine con un rendimiento muy alto de mi país A veces decían, no, que tienes que volver a tomar todas las cosas de nuevo Y me decían, no, y no, y no La verdad, sí, porque aquí hay muchas oportunidades que podemos tener A cambio, allá en nuestros países no tenemos muchas oportunidades Pero aquí en este país sí se dan muchas oportunidades Porque me brindan la educación Y me han dado la oportunidad de aprender un nuevo idioma Que es algo que me alegra 18 cursos he tenido, acá tengo 7 Esa es por eso mi impotencia a veces de yo querer estudiar más Y acá me lo niegan mucho Pero trato de entender lo que acá es diferente No, todo me gusta, pero no la comida A unas personas no la entienden, pero yo sé que eso es importante Porque nos da lugar y dar a entender quiénes somos Y si respeto, pues me van a respetar Porque si quieres ser respetado, tienes que respetar para recibir lo mismo Porque eso no es algo solamente que te lo enseñan en el colegio, sino en casa Bueno, pues porque la verdad, ellas me tratan como las personas Los tratan a todos como las personas que somos Y quieren que seamos algo diferente en la vida Ellas saben que soy la autoridad Y yo respeto eso, pero yo también necesito que ellas me respeten Hay falta de respeto en las clases, especialmente a las profesoras La verdad, sí, porque una persona no puede reclamar respeto Cuando no le está respetando a la misma persona Pues levantarse temprano, ir al colegio Y escuchar a la profesora Si sé responderla, sí la respondo Siempre trato de terminar mis deberes, pero hay ocasiones en que no puedo Sí, hay veces que no entiendo Sí, yo entiendo lo que está haciendo, sí la ayudo Pero si no entiendo, le digo a la maestra Levanto mi mano y pregunto a la teacher Que si me la puede explicar de nuevo porque no entendí Porque cuando yo llegué a mí nadie me ayudó Entonces ahora que ya he avanzado bastante No quiero que gente que llegue y se sienta perdida Como yo me sentí al inicio Entonces yo trato de ayudarlos ¿Cuál es el día que te falta una vez a la semana? No, siempre estoy aquí La verdad, nunca falto, pero el día que llegara a faltar Podría ser porque estuviera enferma Pero en realidad ya mis padres llamarían para decir que estoy enferma Solo vengo nomás el día que tengo que hacer algo importante O me siento enfermo Bueno, no creo que falte Normalmente tengo que venir, es una obligación que no puedo fallar Pues mis padres se encargan de eso Si no puedo llegar a clase, pues le digo a mi mamá que hable a la oficina Y que diga por qué no voy a poder ir a clase Voy al día siguiente con un pase O una nota diciendo una justificación Ir a la oficina a traer el... ¿Cómo se llama? ¿Como el exceso? Uh-huh Voy donde mi administradora y pido un pase Siempre soy la primera Significa aportar más de mí Tal vez que permitieran que usáramos el teléfono Porque hay veces que necesito traducir algo La verdad es forzarme más Hablar el inglés Y pues estudiar No perder mi tiempo Lo que yo quiero, lo que yo debo hacer es Aprender inglés casi al 100% Y graduarme de esta escuela Esforzarme más Esforzarme más de lo debido Saber más matemáticas, el inglés Pues la verdad es forzarme más en mis estudios y aprender inglés Voy al Wolverine Time A la clase de Wolverine Time Es difícil estar en un ambiente cuando tú mismo sientes que hay gente alrededor que no quiere estudiar El esfuerzo es muy importante porque depende de cómo tú te esfuerces, es lo que ganas Porque de lo contrario, si no se esfuerzan, no serían nada Que pongan atención ¿Por qué? Porque es necesario para aprender Pues que pongan atención para tener un futuro mejor Eso ya es decisión de ellos, en mi opinión, yo no haría nada Bueno, que asistan a clase y que tienen que poner atención en todo lo que la maestra dice Porque depende de ellos, de los que quieren ser y si quieren cambiar o no Lo único que podría decir es que se esfuerzan un poco más y que no se queden Estudiar mucho Pues poniendo atención, practicando y haciendo mis trabajos Pues mi consejo para ellos es que aprovechen el tiempo porque el tiempo corre Y aquí en este país el tiempo vale oro Aquí Porque quisiera que fuéramos algo importante en este país Porque voy a tener un futuro mejor con ese estudio Para tener un buen futuro y no hacer cosas malas Porque también aparte de que creces con estudiando, prosperándote a ti mismo También creces como persona Puede sonar a veces un poco cruel pero al inicio cuando conozco a ese tipo de personas Me da un poco de pena Porque hay millones de alumnos que quisieran estar acá y tomar todas esas oportunidades Y ellos están aquí por las puras y no aprovechan nada Inclusive llegan y se meten en cosas malas Y sus padres son los que sufren más Un consejo no creo porque eso ya depende de uno mismo No se les puede cachetear para que cambien Si estemos más mayores vamos a querer Vamos a voltear atrás y vamos a decir Hubiera querido hacer esas cosas pero ahora ya no puedo O sea tendrían que aprovechar el tiempo Porque me han dado una oportunidad grande Y pues la tengo y tengo que aprovecharla a lo máximo Es la lengua de aquí y si no sabemos inglés no podemos defenderlos ¿Por qué es el lenguaje de este país? Es muy importante porque en este país el único idioma que se habla es inglés Pues es muy importante porque si tú no sabes inglés eres como invisible en este país Bueno aquí es importante porque es lo único que te ayuda Es la base si no sabes no creces Cosas que en mi opinión he pasado ambos y sé lo que es tener y no tener Pero a veces siento que a algunas no les importa mucho Solamente les importa terminar su clase Algunos se sientan, están en la computadora Hacen cualquier cosa entonces nos dan un trabajo Y a mí no me motiva mucho eso Porque yo siento que el maestro es lo principal para que te motive Y si el maestro no me da motivación yo no puedo avanzar La verdad ahora me he bajado un poco las ganas Porque estoy así a veces con problemas en casa y todo eso Pero trato igual de venir acá siempre Hay días que uno no va bien a la escuela ¿Por? Porque no lo sé hay algo que a veces posiblemente te ha pasado algo malo Y uno se distrae Porque en mi opinión siento que ellas tienen que entender que a veces Aunque una gente utilice el teléfono para entrar seguro a Facebook o cosas así A veces nosotros queremos buscar para traducir palabras Y ellas no entienden a veces Si a veces yo me muevo o quiero conversar con alguien Ya están diciendo no, no sé cuánto Creo que la maestra se tiene que poner también en el lugar de nosotros Que muy aparte que bueno somos jóvenes y todo Tenemos muchos problemas en casa Y si una maestra comete un error Lo mínimo que puede hacer es aceptarlo Yo trato de armar mi Hacer que ellos piensen algo bueno de mí O sea, que tengan un concepto de mí que sea bueno Tampoco quiero aparentar lo que no soy Pero no es aparentar, sino que así soy Me gusta ayudar Y si ellos piensan algo de mí, chévere Si no, no les puedo obligar Necesitaría hablar más inglés Ser más educado, portarme más bien Estudiar más, saber el inglés Y practicar, siempre Pues la educación Respeto Y eso es lo que pienso Pues las tres cosas que necesito Es tener una carrera Y hablar inglés Y tener un trabajo Bueno, por ahora mi única O digamos objetivo ahorita es terminar de aprender inglés Y de ahí Bueno, en mi opinión personal Siento que voy a poder ya Llevar todos los cursos Bueno, como decimos Comer a todos los cursos Una cosa importante Es preocuparme Bastante por el estudio Poner más esmero En el nuevo idioma que estoy aprendiendo Y acostarme más temprano ¿Y por qué crees que eso es muy importante? Bueno, porque A mi papá ¿Por qué? Porque él nunca se da por vencido Mi mamá Porque ella siempre está en los momentos difíciles conmigo Pues mi abuelo ¿Por qué? Bueno, no logré conocerlo a él Pero todos mis familiares me han hablado bien de él Dicen que era el mejor en todo Siempre trataba de ser el mejor Siempre se esforzaba mucho Pues yo admiro mucho a mis padres Porque se han esforzado mucho Para darme la educación Y darme el... Irme formando poco a poco Mi primo y mi papá Porque mi papá me dejó de cinco años Para comenzar acá una vida Y estuvo diez años lejos de mí Entonces También le ocurrió un accidente Perdió sus dedos acá Y incluso como no le dieron nada así dinero por eso No... O sea, dio todo por mí Y ahora que me tiene acá Entonces Supongo que tiene más apoyo Alguien cambió mi vida Mi papá Porque él siempre luchó Y él dijo que un día los iba a traer acá Y los trajo Sí, quiero terminarme Arquitecto Arquitecto Una doctora Yo quisiera ser oficial de policía Yo quisiera estudiar arquitectura